Pero tú tranquilo y nervioso, que la venganza es un platillo que se siente frío, y la calaca viene en camino, y cuando llegue, te voy a quebrar a ti. No volando a Sinaloa, un estado mexicano, había un pequeño joven, el segundo de ocho hermanos, ambicioso y pretendiente de crecer en ese imperio, fue aprendiendo del negocio de su tío, Don Neto. Con el tiempo se hizo paso y llegó hasta lo más alto, líder del cartel de Juárez, tras quebrar a varios capos, produciendo toda esa droga que a su vez distribuía, jefe operativo en Norteamérica sería, el rey del oro blanco lo solían llamar, era tan poderoso no lo podían parar. Tijuana, el Golfo, Sinaloa y Ciudad Juárez, era respetado y temido por sus rivales, un tipo muy astuto, mujeriego y despiadado, aunque generoso y atento con sus cercanos, sacó de la pobreza a su madre y a su familia, moviendo toneladas de sustancias psicoactivas. Tras años de estrategia se dio cuenta de algo clave y adquirió para el negocio una flota de aeronaves, transportando mercancías por todo el planeta entero, se hizo conocido como el señor de los cielos. Se asoció con Escobar, hicieron negocios juntos, llevando la coca de Colombia hacia todo el mundo, Carrillo le robó al patrón y se fue solo por su cuenta, mas nunca le importó si eso traería consecuencias. Los millones aumentaban, el dinero no faltaba, se sabía de su curro pero nadie dijo nada, él era precandido y tenía un perfil muy bajo, aprendió que ser discreto era bueno para el trabajo. Tras la muerte del comandante, los gringos se enojaron y exigieron a México capturar a Don Amado, la DEA que ofrecía una tremenda recompensa, pero él y yo antes que vengan por su cabeza. Se cruzó un hombre falso y gracias a su discreción, se pudo escapar a Chile sin llamar la atención, pasó por Buenos Aires y también Montevideo, siguió con sus negocios a atraparlo no pudieron. Profugo y para pasar desapercibido, decidió que era un buen plan cambiar su imagen y su estilo, pasó por el quirófano para una cirugía estética, quiso cambiar su aspecto y nadie lo reconociera. Aquí es donde se torna todo un poco confuso, se dice que la operación salió mal, incluso el sedante que le dieron ha provocado su muerte y hay quien dice que eso no fue solamente un accidente. Hay quienes dicen que lo vieron y que aún sigue con vida, operando tras las sombras el negocio que tenía, no se sabe exactamente las cosas que sucedieron, pero esta es la historia del señor de los cielos. Es el señor de los cielos, 2023, yo. Es el señor de los cielos, 2023, yo. Es el señor de los cielos, 2023, yo.